Tenemos retos, claro que los tenemos, tenemos el reto de vivir obviamente el choque migratorio de Venezuela, 1.5 millones de migrantes en menos de tres años es sin duda una tremenda crisis migratoria, pero ahí viene el mensaje que yo le he dado a muchos empresarios cuando me preguntan, bueno y cómo se ve esa crisis migratoria, el impacto en el empleo, porque el desempleo ha crecido un poco, yo siempre suelo decir que ante esa pregunta uno debería plantearse, ¿qué pasa en una carrera entre Oscar Pistorius y Usain Bolt? ¿Quién hace el mayor esfuerzo? Yo creo que cuando uno ve una economía que es capaz de resistir semejante choque, crecer y crecer con responsabilidad fiscal, lo que muestra es la resiliencia y la capacidad de adaptación que tiene la economía colombiana. ¿Qué debemos enfrentarlo? Claro, pero también con una idea que me parece importante plantearles a ustedes. Colombia llegó a tener un comercio bilateral con Venezuela de más de 7 mil millones de dólares, que prácticamente se vino a pique por todos los estragos de la dictadura. Pero si nosotros seguimos adelante con esta política fraterna de relacionamiento entre Colombia y Venezuela y el pueblo venezolano, el día que empiece esa transición institucional y esa recuperación, Colombia va a ser uno de los grandes jugadores en esa reconstrucción de Venezuela.